Muy bien, para los que están viendo en el Facebook de Familia.com, de RPP Noticias, este es el kit que estamos regalando para los que llamen al programa y participen también. Al igual que las dos tablets que estamos regalando aquí en Facebook, le estamos regalando estos kits. Y vamos a ver qué traen, para que sepa Enrique Silva, el primer ganador, qué es lo que trae el kit de Familia.com. En verdad, lo que trae, primero, una agenda bastante buena, sobre todo porque tiene esto de acá y va a permitir asegurar tus notas. Tenemos un polo de Familia.com, de cuello, bonito, a botoncito. Tenemos un USB, para que lo veas, lo giras aquí y sale la punta del USB. Está un USB de Familia.com, así no más nadie tiene esto. Y un mousepad, un mousepad de Familia.com para apoyar la muñeca. Cuidamos tu carpeano, también. Así que, ahí tenemos entonces el contenido del kit que estamos regalando aquí en Facebook. Recuerda, simplemente debes llenar el formulario que aparece aquí en el Facebook de Familia.com. Dale like y suscríbete al perfil para que veas todas las actualizaciones y puedas llevarte tanto una de las tablets como este kit de Familia.com. Recuerda, todos los domingos a las 10 de la mañana, vía RPP Noticias. Gracias. 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 Gracias.